... Un tercero que no puede rebotar, diga que está ni Ortega que quería, Nieto que ganaba, Parisi que la esconde, lo saca a pasear a Manchot, le da hacia delante de Guía, lo pone a correr González, va ganando la espalda de Chávez, se viene González, no tiene referencias, se acerca Cachi, en cancha González, va por afuera, mete al centro, ¡estáooooool! ¡Gol! Casi 15 del primer tiempo tiene el empate Maipú en los pies de Parisi, ¡gol! 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 toma su tiempo, va recto a la pelota, Parisi, ¡goool! ¡goool! ahí va el toro 4, 3, 2, 1 ¡goool! 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 Mellado, Olinic, el centro de Olinic le va a quedar a Sánchez, ¡goool! 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 y no la pierde Deportivo Maipú el cambio de Cache es bueno Parisi va habilitado y ahora engancha Parisi, va el toro le pega a él, Parisi vete para Nieto, sale Nieto, le queda la pelota atrás Cache que se la pellizca y le queda otra vez a Parisi y no puede proyectarse Chacarita de la mitad de la cancha claramente y va Parisi que es ligerito, sale nueve, sale trípode y le pegó y la peinó nomás, muy buena la de banco cuidado con Moyano, Moyano dejó para Parisi le puede pegar Parisi, se acomoda para la zurda siempre Parisi, le dio de zurda la pelota que viene sobre la derecha la termina perdiendo, ahí está el toro Parisi va a quedar cara a cara con el arquero, ahí está el toro lo toca en el puntazo primer palo, la pelota que cae por el segundo el cabezazo del toro ¡Suscríbete al canal! 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 Gonzalo Parisi un delantero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.